Cuando el actor Aritelch fue diagnosticado como enfermo de trastorno bipolar, entendió muchas cosas. Entendió de sus crisis depresivas continuas, entendió de sus niveles de entusiasmo y ansiedad que podían atravesar todos los estados de ánimo en alcances extremos, pero sobre todo aprendió que a partir de ese momento viviría de la mano de este trastorno que le cambió la vida, pero que también le dio la oportunidad de aprender que, aun con él, puede tener una buena calidad de vida. Una vez que uno se entera de lo que tiene, lo entiende y hace conciencia, tiene uno que aprender a convivir con ella toda la vida, pero lo malo es cuando no la conoces, que es lo que le sucede a muchos, muchos que tienen bipolar y no lo saben y desgraciadamente se deshacen en la vida como yo me la deshice muchos años, mucho tiempo por desconocerla. Depresión, cansancio y enojo, así recuerda el actor los síntomas de alerta del trastorno que padece. Yo comencé diagnosticado como unipolar, ahora les dicen, como depresivo. Tenía depresiones, depresiones cortas, depresiones que no duraban mucho, a veces días, a veces semanas, donde pasaba tiempo de más en cama. Y bueno, yo se lo atribuía a la falta de trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo soy actor y tenemos periodos muy intensos de trabajo y otros que no lo son. De pronto estás triste y te conviertes en un ser muy irritable, muy respondón, ¿no? No estás feliz, no estás feliz y eso se te nota. Te quejas de más y no entiendes por qué, ¿no? Hay ganas de morirse, ¿no? Uno tiene ganas de morirse. No encajas en ningún sitio, más que en la cama. Y de pronto, bueno, pues se te empiezan a manifestar otro tipo de cosas, ¿no? Que es cuando te enteras de que eres bipolar. Hay dos tipos de bipolares hasta hoy aceptados, que son el bipolar 1 y el bipolar 2. Yo soy bipolar 2. Entonces el bipolar 1 cae en psicosis, entra en psicosis. O sea, se le olvida lo que está haciendo. No sabe. Un amigo mío hace tres años se tiró de siete pisos. Se aventó. Psicosis atípica, le dijeron. Se aventó porque no tenía conciencia. Yo no pierdo la conciencia. Sin embargo, sí me intoxico y me pongo bastante mal. Pero este trastorno no es solo depresión. También atraviesa por la hipomanía, que es un estado caracterizado por un ánimo expansivo e hiperactivo. Entonces, cuando entras en hipomanía, tienes de pronto la autoestima inflada, tienes ideas grandiosas, tienes sensaciones de poder, menos sueño. De pronto necesitas dormir nada más dos horas. Y parloteas, ¿no? Parloteas si tienes un comportamiento sexual extraño, te entusiasmas mucho. Si tenemos normalmente cinco ideas por minuto, cuando estás hipomaníaco, tienes 150. Lo cual no es siempre satisfactorio, porque no sabes dónde dejas el cigarro ni las llaves. Yo me partí la madre dos veces muy fuerte. Me quedé sin billete. Me quedé sin barro. Este departamento donde estamos platicando está hipotecado, la mitad, ¿no? Se la debo un banco, porque en la última hipomanía que tuve, me lo gasté todo. Y a todo dar, porque me volvió el deseo sexual. Me puse bien loquísimo, claro. O sea, me puse loquísimo en ese sentido cotorro cómico. Y creían que me la estaba pasando muy mal. No, me la pasé muy bien. Ari Telch detalla así el tratamiento que debe seguir y lamenta que el costo de los medicamentos para tratar trastorno bipolar sea tan alto. Pagamos rentas los bipolares, porque además son muy caros los anticonvulsivos que se utilizan, los estabilizadores de ánimo, los antipsicóticos, etcétera, etcétera. Son medicamentos muy caros. Son medicamentos que no existen, por ejemplo, en el seguro social. Y bueno, no dejar de tomar las pastillas, porque eso sucede y sucede con frecuencia. Ya me siento bien, dejo de tomar mis químicos, que son químicos para nivelar tus químicos neurotransmisores. Y los dejas de tomar y te vas a la mierda de nuevo. Quienes tenemos bipolar necesitamos tomar nuestro medicamento todos los días. No estigmatizar las enfermedades cerebrales y difundir información fundamentada. Ese es el llamado que hace el actor a la sociedad. Hay que perderle el miedo al psiquiatra. Son médicos psiquiatras nada más. El psiquiatra no te va a amarrar, no te va a dar toques. Vas a ir a platicar media hora, una hora, 45 minutos. No eres el único que padece ese rollo. Y somos susceptibles de enfermarnos del cerebro como se enferma uno del corazón. Uno puede tener una cardiopatía, puede tener una deficiencia renal. Y nosotros somos enfermos mentales. No, somos enfermos del cerebro. Hay que entrarle sin miedo. Hay un gran estigma acerca de estas enfermedades, de las enfermedades cerebrales. Y hay muchas formas modernas de tratar estas enfermedades. Y al final de cuentas lo que hay que hacer es entenderlas para terminar siendo funcional en la sociedad. Para eso necesitamos programas de prevención. Necesitamos educación. Necesitamos dejar de usar los términos sin conocerlos. Sin conocerlos porque es muy delicado decir, oye, ese güey es bipolar. Hay un chiste que a mí me mandan mucho por el Twitter que es, no es que sea bipolar, sino que me haces enojar cuando estoy de buenas. No tiene absolutamente nada que ver con la pincha enfermedad. Ahí hay un desconocimiento que además se va desperdigando, ¿no? Y ese desconocimiento pues evidentemente asusta a la gente. Pero ahora, Ari Telcha ha aprendido a reconocer los síntomas, lo que le ayuda a evitar caer en crisis severas. Aprendes a ser más precavido porque cuando se empieza a asomar la tristeza, recurres al médico psiquiatra y le dices, oye, me está pasando tal, me siento triste, estoy teniendo hipersomnio, estoy durmiendo de más, ¿no? Se me está pasando el interés sexual, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues ya tu médico psiquiatra te dirá qué hacer, ¿no? Dejar de lado el miedo y acudir a tiempo al médico es el consejo que da el actor a quienes, como él, padezcan algún trastorno de este tipo. Tener cuidado con estas cosas de la locura y los chistes y los lugares comunes porque se convierten en algo muy simple y desgraciadamente requieren una gran atención del Estado. Y nada, acudir al médico psiquiatra cuando ustedes perciban algo raro en algún familiar, convénzalo, nada más, es una cita, les puede cambiar la vida. Gracias por ver el video.